En las últimas horas, Francisco Javier Vera Manzanares, más conocido como el niño ambientalista, anunció por medio de su cuenta de Twitter que fue designado como asesor infantil del Comité de Derechos del Niño, una organización adscrita a las Naciones Unidas. El menor de 12 años expresó su agradecimiento por dicho nombramiento. Me siento muy agradecido y orgulloso de anunciar mi nombramiento como asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU, representando a los niños y niñas de Colombia y Latinoamérica, dijo en su cuenta de Twitter. El pequeño ambientalista en 2021 fue nombrado embajador de buena voluntad y asegura que su trabajo es la defensa del medio ambiente. Seguiré con Ecoesperanza levantando la voz por los niños, el clima y la vida, indicó en la red social donde ha recibido múltiples mensajes felicitándolo por su nombramiento. Del mismo modo agradeció a todas las personas que lo felicitan tras ser elegido en tan importante cargo. Gracias a todas las personas por sus expresiones de cariño, por ser asesor infantil de la ONU. Si un día no tenemos un mundo donde vivir no importará el color político. La defensa de la vida debería ser de todos los colores porque la naturaleza lo es, escribió en su cuenta de Twitter.